El demencial ataque que sufrió una familia a bordo de un auto colectivo en el Distrito del Porvenir cobró su primera víctima. Dolly Casana Gamboa falleció la madrugada del último domingo tras agonizar por varias horas. La víctima presentaba quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo y los médicos del Hospital Belén nada pudieron hacer para salvarle la vida. Ella fue atacada junto a su esposo José Aranda, su hija Sheila y una de sus nietas de tan solo dos años de edad. Cuando iban a bordo de un auto colectivo de su propiedad, un grupo de delincuentes prendió fuego al vehículo con la familia a bordo, al parecer como represalia, por un acto de extorsión. Este atentado ha conmocionado a todo el país. Sus familiares exigen la pronta captura de los responsables de este sanguinario atentado. Realmente muy indignados porque los delincuentes tienen más derechos que nosotros ahora y nosotros tenemos que enterrar a un familiar y sin saber por qué, por qué han hecho extorsión, venganza, no lo sabemos. Pero sin embargo, el gobierno no hace nada. Hay una niña de dos años quemada que todavía se está recuperando en el hospital. Lo que ellos han hecho no tiene perdón de Dios. Lo que ellos han ensañado con nuestra familia, inocentes. Lo que ellos han hecho, yo creo que ni el peor malo lo hace esto. Los otros tres heridos aún se encuentran en cuidados intensivos. La pequeña niña nieta de la víctima es una de las que más preocupa a los galenos. A nosotros nos ha sucedido una desgracia y que no lo deseamos a nadie. Se han ensañado con mi sobrina, se han ensañado con mi prima, mi tía ya nos dejó. Y encima es un gasto que corre. Pedimos apoyo a las autoridades que nos apoyen, justicia. No es justo de corazón que nos apoye.